en Gualeguaychú. A las 5 y 22 de la madrugada del viernes pasado, la cámara de seguridad de un domicilio registra esta imagen en la que se ve a Nair caminando por la calle llamada 3 de Caballería. No parece apurada mientras se dirige a su casa. Se distingue su pelo largo, lleva un short y zapatos con plataforma. Este es un documento que la muestra a Nair a las 6 cuadras aproximadamente del lugar donde se produjo el crimen. Y aunque no se observa el arma de su padre policía en su poder, sin dudas la lleva encima. Recordemos que Nair confesó que al llegar a su domicilio la dejó en el mismo lugar donde su padre la guardaba.